México es un país de cultura y tradiciones, muchas de las cuales hemos heredado de los habitantes prehispánicos de este vasto territorio. Estas son las 5 zonas arqueológicas más visitadas en México. Chichen Itza, Yucatán ha sido denominada una de las 7 maravillas del mundo moderno de acuerdo con el sitio New Seven Wonders. Entre sus estructuras principales destaca el castillo, el caracol, el juego de pelota y el templo de las mil columnas. Palenque Chiapas, sus magníficas esculturas y edificaciones nos narran la historia del hombre que intenta extender y explicarse el universo. Su edificación más importante es el gran palacio. Uxmal Yucatán, sus edificios principales son la pirámide del adivino, el cuadrángulo de las monjas y la casa de las palomas. Entre sus ruinas se encontraron estupendos mascarones de Chac, dios de la lluvia y también estelas con jeroglíficos. Tajín Veracruz, nichos, relieves y pintura mural son los mudos testigos de esta ciudad que se conocía como la ciudad de los templos humeantes, ya que constantemente se quemaba copal en sus edificios. Teotihuacán Estado de México, uno de los sitios arqueológicos con los cuales identifica a nuestro país es sin duda Teotihuacán. Es una de las ciudades más importantes del centro del país. Su nombre en náhuatl significa ciudad de los dioses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!